el grupo y yo empezar con un grupo diferente y tocar un día se mamale en un club se llama Chekusey en Nueva York todos los viernes y entra un día Terima Suits y en Norricuilgo de Yalbana pero dice wow hey en inglés dice hey kid yo tengo en compañía de eco yo quiero fumar con la compañía me manda mi directo musical para chequear tu grupo ¿Quieres el directo musical? Ya me voy a charmoso